Ahora es cagada de paloma chicos Vamos, 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 vamos chicos, cagada de paloma, vamos chicos Vámonos, toma mi gente, toma el ejército Vámonos Vamos chicos, gracias Escobar Gracias Cristian, vamos, vamos chicos Vamos con todo, no apretamos fe chicos Vamos, vamos, dos más, dos más, dos más Avantemos, avantemos chicos Vamos chicos, vamos, vamos Después de todo, ¡Sari! ¡Vamos Sari con todo el cantar! ¡A morir! ¡Li! ¡Raviré! ¡Ay, vamos chicos, vamos Sari! ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Nas es Cristian más, se va a un medalita! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Sari! ¡Tim medalita! ¡Tim medalita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Tim medalitas! ¡Gracias! ¡Sagitario! ¡Sagitario! ¡Vámonos! vamos con todos los chicos gracias mi medallita, gracias gracias Tiano ¡Di medallitas por favor acá! ¡Di medallitas MissionELS! ¡Di medallitas, medallitas! ¡Por favor! ¡Di medallitas! ¡Di medallitas por favor! ¡Di medallitas, medallitas! ¡Vamos al pueblo! ¡Vamos al pueblo chicos!  ¡Vamos! ¡Vamos a la mosa chafe, vamos a la mosa Pa!!!! . . ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Timidaitas! Timidaitas 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 Acá timidaitas Acá timidaitas Acá dentro Timidaitas Timidaitas Entra, entra Vamos con todos Bien Lucio Ramírez Vamos con todo Lucio Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos chicos Vamos, vamos Entre todos Entre todos Acá no, no Guantes chicos Guantes, guantes Abocamos Tenemos guantes Chicos, guantes Guantes, tira Guantes Bien Guante ese regalo Guante ese regalo Guante ese regalo Bien, bien, bien Guante ese regalo Chicos Guante ese regalo Guante ese regalo Chicos Guante ese regalo Vamos, vamos Vamos, vamos Vámonos Vamos Vámonos Vámonos Veamos chicos Por mrk VAMOS VAMOS 当ni preliminary ¡Vamos! 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 ¡Vamos Vamos, Mili Bien Lisbeth, Luján, David Bien Vamos, opos a la tierra Vamos, chicos Sorry, corazón Vamos, chicos, vamos, 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 sorry Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos Hay que hacer un snack, chicos Hay que hacer un snack, chicos Vamos, Mima Vamos, chicos Y miradita Y miradita, no te rindas No nos rendimos, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, gente Vamos, vamos, tiene miraditas Tien miraditas, bien, bien, bien Vamos, vamos, gente, vamos, vamos, Lucy Bueno, sí En fin, vamos No se rindan, no se rindan, no se rindan No se rindan, no se rindan No nos rendimos, chicos, no nos rendimos Nos falta poco Nos falta poco, chicos Vamos, avanten, 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 chicos Lucy, bien, bien, bien Eso buscamos Vamos Vamos, ese guante Ese guante Vamos, ese guante Guantes, guantes de la Tori Vamos, chicos Lucy, bien, bien David Bien, está día Estaria, bien Sí Neblina, neblina, chicos A los diez A los diez A los diez ¡Hobby Snider! ¡Hobby Snider! ¡Hobby Snider chicos! ¡Vamos! ¡Aguanten chicos! ¡Aguanten! ¡Vamos! ¡30 pasos más! ¡Solo avanza Brock! ¡Que esperas! ¡Avanza! ¡Dama! ¡Déjame aquí! ¡Mis brazos duelen! ¡20 pasos más! ¡Solo avanza chicos! ¡Espera! ¡Avanza! ¡Bajo! 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 ¡Bien! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! 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 ¡Ese ejército bien poderoso como debe ser Vimar! ¡Gracias Percy Zongo! ¡Gracias con todos chicos! ¡La ultima chicos! ¡Por favor! ¡Ese va adelante como es mi mamá! ¡Vamos gente! ¡Poquito más! ¡Poquito más chicos! ¡Y terminamos ahí! ¡Terminamos chicos! ¡Terminamos! ¡Terminamos con esto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien echado! ¡Bien echado! ¡Bien echado! ¡Vamos gente! ¡Vamos! ¡Ejército! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ejército!